Químbara última en entrar al aparato de partidas, Químbara, va entrando Químbara, las restantes en sus puestos, Espérez jueces, se dio la partida, primera carrera del programa, bastante bien la salida de la prueba, por la parte de afuera viene Flecha con Fast Diamond a la lucha y Curuta a las tres y se igualan por el primer lugar, Tauquín se ubica en el cuarto, Carmen Tomasa corre en el quinto, Químbara en el sexto y se está quedando White Brush en el último lugar, primera carrera del programa, se centra la lucha entre Flecha y Curuta, Flecha por la parte de afuera, Curuta por la parte interior, la yegua ha retrogrado un tanto, Fast Diamond está quedando en el cuarto, está pasando Tauquín al tercero, luego desde el fondo Químbara trata de moverse en 23, los primeros 400, Flecha por la parte de afuera, está por la parte interior, Curuta, Curuta sigue en la lucha y Tauquín de viaje, Tauquín por la parte más externa, viene a dominar la carrera, Flecha queda en el segundo, queda ahora la parte interior, se estrechan las posiciones, Carmen Tomasa también por la parte de afuera, está también avanzando mucho, la yegua Químbara que viene ahora en el tercero, Tauquín en la delantera, Flecha busca por dentro, Tauquín está tratando de avanzar, está dominando, Tauquín en la delantera dominando, mientras que ahora por la parte interior, Químbara trata de acercarse a Tauquín, Tauquín se viene a la baranda en el segundo, Químbara, ahora Carmen Tomasa viene para el tercer lugar, y en el cuarto corre la llego a White Brush, dominando Tauquín, insistiendo, Químbara, Químbara insiste, Tauquín se defiende por la parte interior, Tauquín se le viene y les gana la carrera, la llego a Tauquín, ganó Tauquín número 5, en el segundo llegó Químbara, en el tercero Carmen Tomasa, en el cuarto White Brush, quinta flecha, luego Kuruta, y el último lugar para Fat Diamond.